Estimados estudiantes del quinto grado, tengan ustedes un buen día. El tema que vamos a desarrollar en el área del lenguaje es la conjunción. Conjunción es una palabra que une o enlace o enlaza dos palabras o grupo de palabras. La conjunción nos dice es una palabra invariable que sirve para enlazar palabras u oraciones. Tiene dos funciones dentro de la oración, coordina y subordina. Une o coordina oraciones equivalentes. Ejemplo, era bueno, pero no tuvo suerte. En este caso podemos ver aquí esta conjunción, pero. En el siguiente caso nos dice une o subordina oraciones en las que una depende de la otra. Los hombres desean que se reconozcan sus méritos. En la oración simple, un elemento sintácticamente equivalente. Nos dice que es sustantivo más sustantivo. Perros y gatos, la conjunción acá. Y verbo más verbo, me corría si no volaba. Conjunción si no. Adjetivo más adjetivo, joven pero trabajador. Conjunción pero. Adverbio más adverbio, cerca o lejos. Sí, es así donde tenemos nosotros el uso de las conjunciones. Sí, como dice que sirve para enlazar palabras u oraciones. Dentro de las conjunciones pueden ser copulativas, simplemente para unir palabras, oración o idea. Las copulativas son i, e, ni, y que. Ejemplo, ellos son el rey y la reina. Las disyuntivas enlazan palabras, pero separan ideas. Es decir, dan opción. Ejemplo, o, u, o, bien. Comeremos sandía o manzana. Las adversativas enlazan pensamientos opuestos o contrarios. Más, pero sin embargo, si no, no obstante, a pesar de, antes bien, están cansados, sin embargo, siguen trabajando. Sí, tenemos las conjunciones acá, el color azul, rojo y el color rojo. Las condicionales. Condicionan algo, lo cual es indispensable para que se cumpla otra cosa. Porque puesto que, pues, con tal de, que, y a que. Te prestaré un libro con tal de que leas. En las consecutivas, a continuación de algo, o confirman lo dicho en la oración anterior. Así que, así es que, pues, además de. Me sentí, me sentía triste, así que te escribe. En causales, expresan una causa, ejemplo, porque, puesto que, poesía, que. José, no vendrá ya que sea. Lástimo. La clasificación de las conjunciones, tenemos acá, en síntesis ya, las copulativas, y, e, ni, y que. Disyuntivas, o, u, ahora bien, ya, adversativas, más, pero, aunque, antes, si no, siquiera, con todo. Condicionales, sí, como, con tal, que, dado, que, ya, que. En causales, porque, puesto que, puesto que, dado, que, a causa de. Continuativa, pues, así, que, además, como, así, como, al modo que. Y lativas, o consecutivas, así, con que, luego, pues, por, con, siguiente. Eh, tenemos acá, en, ejemplos, también, de las coordinadas. Nos dice que dos o más oraciones unidas por una conjunción coordinante son sintácticamente independientes. Copulativas. En las disyuntivas, las proposiciones suman sus significados, como, por ejemplo, dice, Juan adicta y Gloria escribe. En las disyuntivas presentan dos opciones que se excluyen. ¿Vienes o te quedas? En las adversativas, la segunda proposición corrige a la primera. Saúl, lleva las gafas, pero no se ve. ¿Sí? En las distributivas, ayer, ya salía el sol, ya se escondía. En las causales, la primera preposición aclara a la segunda. Este coche es muy caro porque está completamente equipado. En las continuativas, la segunda oración es de continuidad de la primera. Estudió mucho, por tanto, aprobará. En las conjunciones, o, u, son llamadas disyuntivas porque indican separación o opción. Sentido de la siguiente palabra inicia con la letra o. Ejemplo, tenemos acá. ¿Te gusta el pan o el pastel? Conjunción que indica opción por elegir. Había siete u ocho postres en el restaurante. Conjunción que indica opción. Tú decide si te quedas o te vas. A ver, de acá, una separación. Justamente, entonces, las conjunciones sirven, sirven para enlazar palabras o grupo de palabras. Aquí, copulativas que dan idea de suma acumulación. Ejemplo, dice, María y Juan son novios. Ella no tiene ni diamantes ni perlas importantes. La conjunción i se convierte en e antes de un vocablo que empieza. Copulativas que indica unión o suma entre significados. Nexos. Llegó pronto a casa y se no rápido. Mi hermana estudia e Isabel trabaja. Ni me gusta el cine, ni veo la televisión. Ni puedo ir, ni me apetece. Coordinantes copulativas que nos dice que expresa suma, adición o combinación de elementos. Conjunciones copulativas. Y ni une oraciones afirmativas a una oración negativa y otra afirmativa. Ejemplo, Roberto trabaja en el banco y después estudia en la universidad. Mabel no salió ayer y Cecilia se fue con sus amigas. Ni une oraciones negativas. No leí el libro ni hice los ejercicios. Junto con demás de Améndez. Son también conjunciones copulativas. Junto con además de Améndez visitar Madrid. Mis padres recorrieron varios otros lugares. Mis padres junto con además Améndez visitar Madrid. Recorriendo varios otros lugares. Es así, estimados estudiantes. Donde nosotros que tenemos ahí que realizar algunos ejemplos. Espero que de esos ejemplos puedan ustedes también escribirlo en él. En su libro de actividades que se les están pidiendo. Luego en las clases de conjunciones también unir, enlazar. Ya chicos, espero que sea de gran ayuda para poder desarrollar su libro de actividades. Gracias. Quinto monado.